El primer periodo vacacional para las y los servidores públicos municipales del Republicano Ayuntamiento 2021-2024 sea a partir del día 17 hasta el día 28 de julio del presente año para graduar labores el próximo lunes 31 de julio de 2023. Es importante resaltar que el periodo vacacional para los servidores públicos de este municipio se homologa con las vacaciones del Gobierno del Estado así como de los tribunales de justicia administrativa razón por la cual no correrán los plazos y términos que establecen las disposiciones jurídicas aplicables para todos los trámites, procesos, procedimientos y en lo general cualquier acto. Además de aprobarse la presente propuesta instruiré a las diferentes secretarías del Gobierno de Nuevo Laredo para que se coordinen a fin de establecer las guardias respectivas así como designar al personal que cubra las mismas respetando en todo momento los derechos del trabajador por lo tanto y para efectos de conocimiento al público en general instrumentense el presente acuerdo mismo que será fijado en los estrados de diversas secretarías de la Administración Municipal asimismo remítase al presente acuerdo al periódico oficial del Estado para su respectiva comunicación.